Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, tengo algo, algo por ahí. Creo que sí, pero... ¿Y tú para qué quieres eso? No me digas que mi Ignacio ya está teniendo... Claro, tiene sentido. Porque ya está mayorcito, ya. Oye, respeta por fuera de una madre. Además, mi Nachito todavía sigue teniendo el otrón como siempre. Aunque eso a mí no me consta. Bueno, es para un regalo, ya. No preguntes más. Ah, ya, para regalo. ¿Y a quién le vas a regalar? Ya, vuelta. Primero dame y yo te cuento, ya. Primero te doy, ¿me cuentas? ¿Me cuentas? Te cuento, oye. Ya, 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 yo te doy, yo te doy. Ya, está bien. Pero me cuentas, Clarice, ¿no? Sí, sí, ya, dame tú una vez. Ya la encontré. Ya. Ya, vas a contar, ¿ah? Claro. Acá está, tarararán. Ahí está. Pero me vas a contar, Clarice, ¿ah? Claro que sí, Jueli. Ya, támale. Ya le tienes. Ahora cuéntame, ¿para quién necesitas este brebaje? Ah, es para... ¿Para? Para... Para tu sante cuenta. Oye, Gladys. ¿Dónde dijiste? Ahí está, Gladys. Ah, no. Yo tengo que averiguar por mi propia cuenta para quién necesita ese brebaje. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero? Dígame, madame. Voy al salón de José para que me peine. Yo puedo llevarla. No te preocupes. Prefiero ir sola. Prefiero que te quedes vigilando a cierta persona. Y una vez estábamos acampando en las zonas de la aguacachina. Sí, es como un enorme colchón de arena. Y había un millón de estrellas por todos lados. Pero si Lucho se muere de miedo de dormir a la intemperie. Se le notaba. Sí, pero hacíamos como que no nos dábamos cuenta. La verdad que estoy sin ánimo. Para nada. Mira, Char.